en mis amigos cómo están el día de hoy espero que esté pasando un increíble día seguimos con nuestros vídeos nuestra serie de vídeos donde hablamos sobre las opciones y lo estamos haciendo de la manera más sencilla y más básica ya hablamos sobre lo que es un cell pot ok si no lo han visto vean esos dos vídeos o que aquí les voy a poner el link del software y también les voy a poner el link del cell code ahora es fundamental que vean estos vídeos porque es esto porque durante más vídeos hacemos vamos a llegar al punto donde vamos a comenzar a ver estrategias ok y hay estrategias donde utilizamos dos tipos de options a la vez ok y esto nos va a ayudar a garantizar un poco más nuestras ganancias y hay diferentes tipos de estrategias pero antes de comenzar con las estrategias es fundamental que sepamos todos los tipos de acción y sus funciones y por eso que estamos haciendo vídeos individuales para que las aprendamos bien porque después las vamos a combinar pero si ya sabemos lo que es el fundamento de raíz se nos va a ser bastante fácil entender las estrategias por eso es fundamental que vean esos vídeos el día lo vamos a hablar ya sobre lo que es el bacon ya son en poca forma los contratos que compramos y pagamos un premio pero lo bueno de todo que ya sabemos quiénes son los que reciben ese premio pues es muy necesario que vean toda esta serie no se la pierda no duden de suscribirse al canal si no lo han hecho de la campanita para que notifique cada vez que hacemos vídeos de bienes y raíces taxes acciones noticias todo lo que nos crea dinero lo vamos a este canal suscríbete al canal dale me gusta el vídeo para que más personas puedan ver este contenido y comentarme en la parte de abajo si te está gustando esta serie de vídeos muchas gracias por el apoyo vamos con el vídeo del día de hoy vamos pero mis amigos ya estoy aquí ya me desaparecí y vamos a comenzar a hablar sobre by cost ahora como les había dicho en principio un by call pues ya sabemos que son los que pagan el premio ok y son los que compran los contratos ahora en los otros vídeos anteriores ya hablamos de los que crean los contratos y los que reciben el premium y ahora nos toca hablar del otro lado de la cancha de los que pagan los contratos ahora quiero que nosotros estamos comprando nosotros estamos comprando derecho de comprar acciones a cierto precio a cierta fecha que esto es la manera más sencilla de que lo tengamos en mente y lo podamos explicar nosotros estamos indicando que a cierta fecha ok digamos septiembre 3 nosotros estamos dispuestos a comprar 100 acciones corremos los que cada contrato pues es por 100 al precio que nosotros estamos determinando en un futuro ok ahora para decir pero por qué vamos a hacer eso ok primero porque podemos decir que en septiembre primero algo pase y la acción se vaya hasta el cielo y pues la acción ya no valga ni 148 que vale en este momento ni 170 sino que esta acción valga 200 dólares esto puede pasar ok y esto puede pasar antes que expide este contrato digamos esta acción está en los 200 dólares para septiembre 2 y esto significa que como yo estoy en un contrato yo pagué el premium pues yo puedo adquirir las acciones a 170 dólares porque es esto porque yo pagué mi premium y entre este en contrato indicando que yo las voy a comprar a 170 y que tengo yo hasta que se expira el contrato para poder comprarlas a ese precio pero ya entendieron cómo funciona entonces significa que si están a 200 dólares a mí ya no me interesa porque en realidad que yo decidí entre un contrato diciendo que esas acciones yo las iba a comprar a 170 entonces lo primero que tenemos que saber que es la habilidad de comprar las acciones a un precio que nosotros determinamos entonces todo lo tenemos que tener muy claro porque tenemos que saber lo que si nosotros nos queremos comprar las acciones y quedarnos con las acciones pues lo podemos hacer ok pero media vez esté antes que expire el contrato que ahora sí claro para comprar lo que son 100 acciones o comprar el contrato de apple que son 100 acciones y está a 170 por acción pues si requiere bastante dinero ok esto no es así esto es bastante fácil decir no es bastante dinero yo no tengo ese dinero porque estamos hablando que son 17 mil dólares para comprar 100 acciones de aposita en a 170 dólares entonces muchos no tienen ese dinero y que lo que hacen es que vienen y venden el contrato pero esto lo vamos a ver en otros vídeos todas las opciones que uno tiene cuando está en el contrato para venderlo para ejercerlo todo lo que se le puede hacer en el contrato pero por eso es muy necesario que lo expliquemos y sepamos qué es lo que es es la habilidad de comprar unas acciones a cierto precio determinado a cierta fecha determinada lo que ahora también tenemos que saber que por eso es que si uno no tiene dinero los 17 mil dólares para comprar el contrato aunque que lo que uno hace puede vender el contrato pero uno ya lo puede vender y recibir lo que son las ganancias esto es donde ahí es donde mucho lo ven lucrativo porque tienen el poder de recibir lo que es ganancias por sin acciones y si es una buena acción como de apple es bastante dinero sin necesidad de tener los 17 mil dólares que entonces no es necesario tener los 17 mil dólares para tener las ganancias de lo que se tiene con 17 mil dólares por eso es que muchos entran a estos contratos que sólo con pagar el premium y si vienen y le calculan bien y el precio sube tienen todas las ganancias de lo que son pues 100 acciones de apple que son bastante dinero si nos ponemos a pensar con lo mínimo de inversión sólo pagaron el premium para tener la capacidad de recibir esas ganancias ahora esto ya habiendo lo dicho eso ya siento que ya lo entendieron después de esto es fundamental que vamos a aprender lo que son los gris ok y para mí lo más necesarios son estos cuatro que es delta gamma theta y vega que son los más necesarios pero en esto vamos a meternos a un vídeo solamente hablar sobre el tema porque en realidad que es muy necesario que sepamos estas calculaciones o que estas dos aquí calculan lo que es el precio y este de aquí calcula lo que es el tiempo y después de ahí vamos con otras calculaciones pero por eso es muy necesario que a las aprendamos y vamos a hacer un vídeo lo que es hablando sobre esto de básico entonces van a venir una serie de vídeos sobre esto también cuando ya estamos en los contratos las diferentes opciones que tenemos porque en esas es la de ejercer el contrato que si estamos en lo que es in the money si le pegamos al precio que está tenemos la habilidad de comprarlo y si sobrepasamos podemos vender el contrato todos vamos a hablar sobre todo esto pero ahorita estamos en lo básico entonces ya tenemos que son los que pagan el premium ya tenemos que compramos un contrato indicando a qué precio nosotros estamos en pocas formas de acuerdo a comprar bien tenemos eso ahora vamos a venir y agregarlo digamos que yo quiera agregar esta a 170 lo que aquí me están diciendo que el premium es de 7 sentados ok entonces aquí venimos y esto es por acción entonces aquí lo agrego y automáticamente aquí me dice a cómo me va a salir lo que es entrar a este contrato que entonces en este contrato me sale a mí a 7 dólares por las 100 acciones que entonces esto lo máximo que yo puedo perder al entrar este contrato y porque dice que es máximo ganancias porque pues puede ser limitado el precio que suba la acción durante esa fecha que se puede ir hasta las nubes verdad entonces me a veces sobrepasa de 170 dólares pues todas las ganancias que se recauden pues son el que compró el contrato y si compra las acciones al final de todo pues ahí se pueden ir hasta las nubes que lo que puede perder es el premium que es esto de aquí que es este es el premium por este contrato todavía van entendiendo cómo va funcionando ahora el break even esto es muy serio que lo expliquemos cuál es el break even ahora ok si nosotros indicamos que nosotros venimos y nosotros compramos las acciones a 170 dólares ok qué significa nosotros que nosotros pues llegaríamos a estar tablas en pocas palabras llegaría yo estar tablas hasta el momento que llegue a los siete centavos 170.7 porque es esto porque me agregan el premium esto de poca forma para que yo ya entre ganancias tengo que estar en los 170.08 y ahí ya se comienzan a sumar mis ganancias pero estas ganancias se multiplican por cien porque recordemos que tenemos a nuestro control el movimiento de casi estamos hablando si ya están a 170 de 17 mil dólares ok con solamente el premium que pues pusimos en un principio entonces ahí podemos entender por qué puede ser tan lucrativo ok pero también puede hacer que no llegamos al precio que a por no llega a 170 y pues si pierdo lo que es mi premium y pues ahí no le gano ok ahora ya tenemos lo más básico esto lo más básico porque es muy necesario que sepamos primero que tenemos la habilidad que si llega al precio 170 tenemos la habilidad de comprar este contrato que es muy necesario ok y eso tiene que suceder en el lapso de tiempo que nosotros pongamos ok ahora por eso es que cuando se hace un buy call pues realmente es necesario que le demos su tiempo para madurar ok no hacerlo muy pronto porque en realidad que se requiere el tiempo para que se madure porque estamos nosotros diciendo que algo va a subir a cierto precio entonces quiere decir entre más tiempo le damos para que se maduren puede hacer más nuestras posibilidades que si llegue a ese precio ahora como siempre mis amigos y a mí les recuerdo nunca inviertan en una acción nunca compren una acción o cripta moneda porque lo vean en un vídeo siempre estudien y analicen antes de hacer un movimiento recuérdense que el dinero se cuida como un bebé y siempre las acciones son riesgos entonces nunca inviertan más de lo que puedan perder a mí me gusta mostrarles lo que yo estoy haciendo esto no significa en ningún momento que lo hagan siempre estudien y analicen ahora ya tenemos lo más fundamental que tenemos que saber y esto es la base que nos vamos a ir ya el día de mañana vamos está haciendo el vídeo sobre lo que es un buy put ahora todo esto lo vamos a agregar vamos a seguir otra serie porque tenemos que estar tenemos que hablar sobre lo que son los gris o que tenemos que hablar sobre qué hacemos cuando ya estamos en contratos cómo podemos ejercerlos que esto significaría comprar las acciones o cómo podemos vender el contrato todo eso lo vamos a hacer una serie de vídeos puestos suscríbanse al canal de ley me gusta compartan los vídeos porque si los vamos a cubrir y después vamos a ir a lo que son estrategias 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 espero que les haya gustado el vídeo mis amigos y amigas como siempre les digo recuerden que en la parte de abajo pongo dos links uno de ellos desde mis cinco estrategias como logré mis metas las quiero compartir son gratuitas y el otro es sobre nuestro disco que está creciendo increíblemente únete a nuestro disco como siempre les digo recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren no estamos viendo hasta la próxima